Luego de que Carlos Tomate Barraza hiciera esta grave denuncia... En una forma muy malintencionada, desagradable, totalmente grotesca, asquerosa, han suplantado la identidad de mi hija, haciéndole un fotomontaje, enseñando sus partes íntimas. Y si es verdad que te has metido con mi hija, no me importa y no me perezo. O eliminas la cochinada que has hecho, o te lo juro por la vida de mis hijas que te voy a sacar la co... Su hija mayor reapareció en redes sociales y le dedicó un conmovedor mensaje a su padre por su cumpleaños. Y a pesar de los años, nuestro amor sigue perdurando, con altos y bajos, pero intacto. Gracias por ser el hombre que me enseñó a sonreír y ver que la vida es más linda si es a tu lado. Gracias por enseñarme a ser feliz. Gracias por estar siempre para mí. Gracias por ser mi ángel de la guarda. Gracias por ser el mejor amigo que voy a poder tener durante toda la vida. Y aún así te haga renegar. Sabes que siempre serás la persona que más amo en esta vida. Mi gran superhéroe. Siempre te veré así, sin importar qué diga la gente, porque soy tu hija y sé cómo eres. Sé todo lo que das por mí y para verme crecer con valores. Aún recuerdo cuando me comprabas muñecas, comíamos helado juntos, veíamos películas y me gustaba maquillarte. Y ahora hablamos de nuestros futuros, a qué universidad iré, qué será de mi carrera del modelaje, mientras cenamos. Hay cosas que nunca pensé que cambiarían tan repentinamente, pero aún así disfruto ir a tu cuarto y molestarte y sacarte una sonrisa. O preguntarte qué tal te fue tu día. O contarte mis problemas y tú haciendo el intento de darme buenos consejos. O estar en el carro escuchando salsa a todo volumen. Cosas que siempre disfrutaré si es que estoy a tu lado. Estoy y estaré siempre agradecida con la vida porque tú seas mi papá. Y aunque ya no soy la misma niña que me dio un metro cincuenta y corrí a tu brazo diciendo Papi, algo que jamás cambiarás el amor y la admiración que te tengo. ¡Feliz cumpleaños compañero de vida! Es bellísimo. Recordemos además que Tomate Barrasa contó que luego de hacer la denuncia pública sobre este tema, viene recibiendo en redes varias amenazas en su contra. A ver, mientras Tomate va buscando, el audio que quiere revelar, vean ustedes. Yo creo que, bueno, el momento de la... Vean ustedes. Tomate Barrasa no me va a temblar cuando te mete un balazo, hijo de perra. Es más, incluso contó que la hija de Keiko Fujimori estaría pasando por la misma situación. La confianza que nos tenemos y por el aprecio y el amor y el cariño que se tienen nuestras hijas, también pongas la denuncia respectiva porque también su hija está siendo violentada. Fuertes revelaciones. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.